Oye, aunque tú estés con él, sé que me siente profundamente en tu piel La verdad, que te deseo lo mejor para ti Y tú, te fuiste con él, mataste a mi dolor, mataste a mi pobre corazón Y tú, te fuiste con él, no tienes dinero, tú eres una mala mujer Dime si te vas, ¿con quién me quedaré? Dime si te vas, yo te esperaré Si algún día de estos tú decides regresar, te lo juro ten en cuenta Nadie te va a amar, aquella fría noche que yo fui tu abrigo Aquel día que dije pa' poder ser amigo Olvidarlo no podrás, aunque te quedes con él Porque el amor que di, nunca tú podrás tener Y me pongo a llorar de todo lo que pasa, botando lágrimas de sangre por la casa Recordando aquellas tonterías que me hacías, recuerdo hasta las voces que tú preferías Y yo que te he dicho, te di mi corazón, tu mala mujer me pagaste con traición Ahora vienes tú suplicando mi perdón Y tú, te fuiste con él Mataste a mi mundo Mataste a mi pobre corazón Y tú, te fuiste con él No tiene remedio No tiene remedio Tú eres un ala, la mujer Mujer mentirosa, tú la pagarás Por jugar al amor, y sola llorarás Y no vengas, mujer, con tus falsas lágrimas Y ya no caeré en tu trampa nunca más Ahora tú te vas, corriendo a su lado Dejándome aquí, solo triste y parado Ya no me importa más, aunque hayas tú llorado Entiendes, solo tú, tú a mí me has fallado ¿Cómo pude yo, yo creer en tu sonrisa? ¿Cómo pude yo, yo amarte a la brisa? Como un idiota no más Ya no te quiero más Y yo que te evitó, te di mi corazón Y tú, mala mujer, me pagaste con traición Ahora vienes tú suplicando mi perdón ¿Cómo pude yo, yo creer en tu sonrisa? Ya no te quiero más Y yo que te evitó, te di mi corazón Y tú, mala mujer, me pagaste con traición Ahora vienes tú suplicando mi perdón Pero no te quiero más Y tú, Mr. Joey, te viste con él Traffic family, mataste mi muñeco Donatello, mataste a mi muñeco Fato yo, yo Y tú, la nueva semilla de rap Te viste con él No sabes, no tienes remedio Como tú, tú, la nueva mujer Sabes que, me fallaste Ya no puedo hacer nada más Seguiré mi camino Y sigue con lo tuyo Te deseo lo mejor Adiós Traffic family 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 Cargando Cargando Recuerda Sal o El Gracias.